El monasterio es una fundación jerónima que se inicia su construcción en el siglo XV y funcionará como monasterio desde el siglo XV hasta la desamortización de Mendizábal. A partir de ahí inicia un proceso de abandono, será con la compra por parte del Marqués del Mérito a principios del siglo XX cuando se inicie su restauración, su reconstrucción y gracias a eso hoy podemos estar visitándolo. Tiene uno de los pocos claustros góticos que hay en Andalucía, una iglesia gótica maravillosa también y es el lugar en el que se encontraba el famoso cervatillo de Medina Zara que fue enajenado con la desamortización de Mendizábal y pasó a formar parte de la colección del Museo de Bellas Artes con la pieza número uno. Pues estoy encantada de por fin haber conseguido visitar el monasterio de San Jerónimo de Valparaíso. Tenía muchísima ilusión por venir y la verdad que las expectativas se han superado con creces. Entonces estoy extasiada y deseando de poder volver y ver otras partes que por desgracia no se han podido ver por temas de restauración y tal. Y bueno, yo animo a todo el mundo a que venga, que lo consiga, que vale la pena estar pendiente para conseguir esta reserva y visitar un lugar increíble. Me he quedado por momentos sin palabras. ¡Gracias!